Música Habitantes del sector Los Apamates del municipio Libertador denunciaron las malas condiciones en las que se encuentran las calles de la comunidad que afectan a los choferes de transporte público y particulares de la jurisdicción. No está arreglado ninguna parte aquí, aquí, aquí. Toda esta calle está mala. Tiene tiempo aquí, así. Vienen, hacen un remendito así y se van. La calle es deteriorada y otra de las cosas es que arreglan las calles y no botan los escombros, pues. Los dejan en la calle ahí. Es el canal de aguas negras que da detrás de varias casas que nos está afectando a varias familias. No, no le falta bacheo, bastante bacheo por ahí. No hay que ver de su manera, saliendo a revisar por ahí todo eso por ahí. Además, los vecinos esperan que las autoridades realicen labores de limpieza en los canales de agua de la comunidad a propósito de la temporada de lluvias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!